Buscas la manera para convencerme Que te regale a ti el tiempo que tú necesitas Oh no ¿Quieres me refleje en el pasado? Ignore muchas cosas y hace me quito lo tonto Viviré el presente No puedo intrigarte lo que pides Tienes que considerar Que no soy tuyo nada más Búscale donde creas posible Hace mucho no soy tuyo desde el tiempo que me diste Búscale y si quieres construye una réplica de mí Que te iguales mis caricias Te aprovechas por el tiempo que pasamos Y si ahora lo intentamos Yo sé que nada será igual Te aprovechas porque tú sabes que te amo Música Música No puedo intrigarte lo que pides Tienes que considerar Que no soy tuyo nada más Búscale donde creas Y si ahora lo intentamos Y si ahora lo intentamos Y si ahora lo intentamos Yo sé que nada será igual Que te aprovechas porque tú sabes que te amo Música 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 Música